Esto se llama Cumbia, Poder, Cesto, Piña y Transilvención ¿Recuerdas aquella noche cuando la luna brillaba tan bella? En el cielo aquellas estrellas rellenaban luz y soror Rallaban de luz y dolor, asemejando a mi estema La cumbia, Poder, se asomaba, llenando mi alma tan simple Trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste, aquella noche que estabas a bella Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Viento rebelde del norte, saca de la sangre y esas nubes Deja que brille la luna, para que ahora toque el nube Cumbia, Poder, me alimentas, dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Y llévame a la luz y a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Y llévame a la luz y a la luz y a la paz